Bueno, pues muy buenos días, mundo. Nueve y media de la mañana y ya estamos en camino. A la altura del pueblo de Moratinos. Tenemos otro día increíblemente bueno. Otra vez presagio de mucha calor. Hemos salido de, como se llama el pueblo este, que radillos en los templarios. Finalizaremos, Dios mediante, en el Burgo Ranero. Treinta kilómetros. Y bueno, como digo siempre, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Mucho camino por delante, buen tiempo, buena gente. Estos días estoy teniendo yo unos problemitas con las fotos, para subir las fotos ahí a la web. Intentaré hoy solucionarlo, ya que llevo dos días sin poder instalar ahí en la web ninguna foto. Sigue, sigue, sigue. Me vas cogiendo, ¿vale? Y que no se me confundan los argentinos con la palabra que he dicho. Digamos, me vas atrapando mejor. No cogiendo, atrapando. Bueno, hoy también vamos caminando con la conexión bajita, bajita la velocidad, pero ya en unos diez kilómetros, otra vez, banda ancha. Sagún será el próximo pueblo, a unos ocho kilómetros de este punto, ¿dónde estamos? Bueno, el paisaje, pues campo, 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 campo y vas campo. Pero es bonito de verle aquí, aunque no de trabajarle. Estamos en el ecuador del camino, digamos, más o menos por este punto, la mitad justa del camino. Bueno, si todo va bien, para mí aún no he llegado a la mitad, porque la idea es al final finalizar el camino en finisterre. Y no mucho más por el momento, que se me acumula el delay. Vamos subiendo ahora mismo a 22K. Bueno, es lo que tienen cuando no caminas por los pueblos del dinero.